Hola amigos, les saluda su amigo de Benes y Raíces, Leo González, su agente del pueblo. Aquí demostrándoles esta bella propiedad en la ciudad de Lake Elsinore, que pueden comprar con tan solo un por ciento de enganche. Aquí estamos en un open house y les voy a enseñar la propiedad, espero que les guste. Aquí como pueden ver, su casa tiene sus tres garajes. Está suficiente grande, 3186 pies cuadrados. Está bastante amplia, su porchecito, como pueden ver aquí. Está cerca de la avenida esa, es la Clinton Keith y el 215 está a una milla hacia mano derecha de este video. Entrando a la propiedad, vemos que tiene sus techos altos. También tiene su piso de madera. Estos dueños son los dueños originales, la tienen obviamente muy cuidada esta propiedad. Así ven hacia arriba, también pueden ver que tiene sus ventanitas ahí que dejan entrar el sol para alumbrar de día. También aquí podemos ver su zona, su mesa de cena. Con sus tonos rojos, obviamente, y blancos hacia abajo. La moldura esa fue construida de estos dueños, no es original. Si vamos para acá, vemos la cocina. Está suficiente amplia. Con su comedor. Y su sala. Vamos a ir hacia arriba y luego les voy a enseñar lo que es la yarda de atrás. El pasillo aquí tiene suficiente espacio para caminar. Aquí tenemos su bañito. Con sus pisos de tile. El cuarto de abajo. Sus dos closers. Y otra vez vamos hacia el pasillo. Obviamente todavía estamos aquí abajo de la... Al primer nivel de la propiedad. Aquí dejen les prendo la luz y vamos a ver lo que es el cuarto de la lavadora. Muy bien. Como podemos ver, tiene muy elegante sus... Sus escaleras. Vamos a ir hacia arriba. Muy cuidada la carpeta. Como pueden ver, esa carpeta es original, créanlo o no. Esta casa fue construida en el 2005. Hacia el frente vamos a tener la recámara matrimonial. O como le dicen en inglés, el Master Bedroom. Está suficiente grande. Esa cama es California King. Para los que saben del tamaño de sus... De sus camas. Y también tiene aquí espacio para una oficinita. Y aquí vamos a ver sus tres closers. Que tiene una... Dos... Y la tercera la vamos a ver hacia afuera. Aquí tiene su taza de baño. Suficiente espacio aquí para... Dos sinks. Uno... Dos... Y una de las cosas que me gusta más de este baño. Es que si pueden ver hacia allá, tiene una vista. La casa está a una altura, poquito más arriba de las demás. Podemos ver ahí el nivel de los techos. De las otras propiedades. Y como pueden ver... Allá están las montañas. Hacia el otro lado está la ciudad o ciudades. Mejor dicho de Orange County. Y aquí está su tercer closer que no se me ha olvidado. Ok. Vamos a ir otra vez al pasillo. El segundo nivel. Aquí tiene su... Segunda recámara. Con su baño. Junto aquí. También acá tenemos lo que puede ser... Recámara, oficina. O cuarto extra. Que ahorita lo están usando como oficina, obvio. Para acá. Y la última recámara. Hacia el otro lado del pasillo. De la recámara matrimonial. Aquí estamos. Ahora vamos a ir hacia la yarda de atrás. Que para mí es lo... Lo que más me gusta de esta propiedad. Como pueden ver, está muy, muy cuidada esta yarda. El dueño le ha puesto mucho, mucho trabajo. Como pueden ver acá, acaba de quitar... Obviamente la casa está de venta. Acaban de quitar sus plantitas de tomate que aquí tuvo por muchos años. El nuevo dueño obviamente puede empezar ahí a plantar lo que les guste. Esta puentecita la construyó el dueño con sus propias manos. Toda esta piedra que ven aquí es piedra natural, pues, que él trajo físicamente. Aquí los plantó. Y como pueden ver, muy relajante. Ver esta agüita, escucharla. Quizás en los tiempos de calor aquí venirse a tomarse una limonada y disfrutar aquí de las... De las bellas vistas que tenemos por acá. También tiene su porchecito que corre toda la casa. Como pueden ver, bastante espacio ahí. Y esta jacuzzi se queda con la propiedad. Todo lo que ven aquí, todo esto se queda con la propiedad. Espero que les haya gustado este video. Acuérdense, si quieren comprar una propiedad aquí en la ciudad de Lake El Sinor, lo pueden marcar directamente al área 951-833-3447. Yo soy Leo González, su agente del pueblo. Y yo trabajo para usted.